Este es un adelanto de las principales noticias locales que usted podrá ver esta noche en The Latinos. Una mujer de Missouri se encuentra tras las recas después de que supuestamente le disparara a su marido el día de su aniversario de bodas. Más detalles de esta noche en The Latinos. Un hombre de Kansas City enfrenta varios cargos, entre ellos uno por el asesinato de su vecina. Las autoridades de nuestra ciudad están alarmadas con el aumento de homicidios en Kansas City, Missouri. Y recuerde que una familia de origen hispano necesita de su ayuda para localizar a Axel Mejía, menor que está apareciendo ahora en su pantalla. Si usted lo ha visto, comuníquese de inmediato al teléfono 816-469-8910. Además, no se pierda la entrevista que tuvimos con estudiantes del Kansas City, Kansas Community College, con quien hablaremos acerca de su experiencia en este centro de enseñanza. Acompáñenos. Más información hoy al ser en punto a la 10.